Y más asuntos porque en el primer mes de confinamiento los robos en domicilios, los hurtos o los delitos de lesiones se han reducido significativamente. Pero atención porque ha habido también un incremento de la estafa por internet de la ciberdelincuencia. Así lo ha asegurado el portavoz del gobierno de Navarra. Unas conclusiones que hacen referencia a un informe comparativo de la evolución de los hechos delictivos entre el 15 de marzo y el 12 de abril de 2019 y 2020 elaborado por Policía Foral. Del número de estafas mediante engaño. El día 16 de abril, por ejemplo, de las 20 denuncias recogidas por la Policía Foral, 17 lo fueron por distintos tipos de estafas cometidos a través de internet o mediante usurpaciones de identidad. También el número de ciberataques ha aumentado de forma significativa con la crisis del coronavirus, ya que los ciberdelincuentes han adaptado sus ataques a la situación.